Música Hay más, más y más Y hablando de funcionarios Un funcionario que estaba tratando de hacer un trabajo Pero que tiene, tenía mucha oposición dentro del mismo gobierno Ha sido destituido por Luis Abinadir Se trata de Venancio Alcántara Venancio Alcántara, el director general de Migración Ha sido destituido por el presidente Luis Abinadir Creo que Abinadir ha destituido un funcionario trabajador Un funcionario que estaba haciendo una gran labor Pero lo destituyó Y en su lugar Abinadir está designando A un alto oficial de la Armada de República Dominicana No sé, pero me parece Me parece que este cambio En este momento Es como Para complacer A sectores A sectores Internacionales Me parece Que esto Fue Para complacer A alguien Están complaciendo Algunos sectores Internacionales Con la destitución De El director de Migración Sí Porque el director de Migración Estaba haciendo un gran trabajo Hasta donde yo sé Pero Lo quitaron Y el presidente Abinadir Designó Al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester Como nuevo director general de Migración En sustitución De Venancio Alcántara La designación De Lee Ballester Se produjo Mediante el decreto 560 Guión 24 Que fue emitido Por el Poder Ejecutivo Este fin de semana Al momento De su designación Lee Ballester Se desempeñaba Como director Del centro de comando Control Comunicación Computadora Ciberseguridad E inteligencia De las Fuerzas Armadas Conocido Como C5I Es egresado De la Escuela Naval De la Marina de Guerra Como Graduado De honor En 1983 Y con vasta experiencia En diferentes áreas Como coordinador Directiva Relacionada Con las medidas De reforzamiento De seguridad De seguridad Fronteriza Coordinador De servicios De apoyo A la policía Nacional Relativo A la seguridad Ciudadana Y experto En temas Relacionados Con los convenios Y regulaciones De organización Marítima Internacional Miren El hecho De que se esté Designando A un militar En esa función Es No es para que haga nada Es para lo contrario Es para que tenga que hacer Solo lo que le ordena El presidente Porque los militares Que están en funciones públicas No piensan por ellos Siempre están pensando Que quien lo manda Es el presidente Y que ellos solo obedecen Ordenes Por eso Hay funciones Que deben ser ejercidas Por civiles Para que puedan Esos civiles Hacer Su trabajo Yo no espero Que este señor Vaya a hacer Nada Absolutamente Nada Extraordinario En la Dirección General De Migración Por el contrario Espero que el relajo De la migración Se incremente Ojalá que me haga Quedar mal Pero este señor Lo que va a hacer Es un tollo En la Dirección General De Migración Oígame Que es lo que va a hacer Un tollo Usted sabe por qué Porque ese organismo Ahora Pasará a ser Un organismo Controlado Por los guardias Y ahí usted verá Dificultades Y verá Acciones Indecorosas Usted Usted puede sentar A esperarlo Se puede sentar A esperarlo Que ahí lo que viene Es un tollo Es un lío Lo que viene Para la Dirección General De Migración O este señor Al frente de eso Está Abinader Saliendo De un funcionario Que se la jugó Que cuando Tuvo que actuar Actuó Un funcionario Que estaba Haciendo deportaciones Estaba Siempre Activo Y que quienes Se lo frenaban Eran Precisamente Los superiores Era el mismo Abinader Y ahora Va a tener un guardia Que es más fácil De frenar Que un Venancio Alcántara Lamentable Que en este país Lamentable Que en este país Los funcionarios Que están Haciendo su trabajo Sean los que Lo que quiten Miren Yo no sé Ni conozco A Venancio Alcántara Pero a mi me luce Que el hombre Estaba haciendo Lo suyo Y se sentía La presencia De los Inventores De Migración Por todas partes Ellos estaban En eso Lo que pasa Es Que la invasión También es grande Muy grande Y esto De cambiar El director De Migración Es un hallante Y un movimiento Más Del presidente Abinader Que quiere Como que Que la gente Se haga la idea De que no es Él el culpable Y yo creo Abinader Que de la desgracia Que estamos pasando Los dominicanos Por la presencia De tantos haitianos El único culpable Es El gobierno Que encabeza Luis Abinader No hay otro culpable Es El gobierno Arriba La alta Esfera Que han Querido Controlar Y controlar La migración Y no quieren Que migración Devuelva a nadie Venancio Un hombre Correcto En lo que Se equivocó Fue en permitir La mafia Esta Que opera En migración Y que ha operado Siempre Que Devuelve A los Indocumentados Que deportan Ahí hay una mafia Operando Desde hace mucho Tiempo Que devuelve A los que Deportan Y esperemos Que este señor Usted cree Que se va a deportar A nadie Cuando viene A ver Los que salimos Deportados Somos los dominicanos De este país Si Yo no espero Absolutamente Nada bueno De ese Director De migración No espero Nada bueno Como Que cuando viene A ver Hasta me ponen Impedimento de salida A mi No Así no es Él no puede llegar Con esa Aunque no se puede Esperar nada Este señor Me dicen a mi Que es una especie De dictador A donde llega Esperemos a ver Si Su dictadura Es en contra De los dominicanos En contra De los haitianos Porque Aquí hay que Ponerse duro Y hay Que deportar Al que haya que deportar Pero también hay Que evitar Que sigan entrando Los indocumentados A territorio Dominicano Pero ya Quitaron A venancio El problema Era venancio Entonces Esperemos Que con este Guardia La cosa Funcione Aunque Yo quisiera Que me haga Quedar mal Y lo haga bien Porque señores Yo no espero Nada Pero nada Bueno Con un Guardia Usted sabe que A donde ponen Guardia Es para que El guardia Aguante Ahí No es para Que haga Nada Es para que Aguante La institución Ahí Usted no vio Lo que pasó En el Intran Miren lo que pasó Miren Miren el ejemplo De lo que es A donde ponen Un guardia En el Intran Hubo un lío Grandísimo Con el asunto Del contrato De los semáforos Quitaron El director Del Intran Y pusieron Interino En Intran A un guardia Ahí ¿Qué se hizo? Nada Empeorar Más la situación ¿Qué se guardia Lo que estaba ahí Era para Para decir Sí señor Y no señor Este guardia Que pusieron En migración Lo pusieron ahí Para que diga Sí señor No señor Miren Miren lo que pasa Cuando un director De migración Es un guardia Está por debajo Del presidente De la república Está por debajo Del ministro De defensa Y está por debajo De los mandos De las instituciones Castrense O sea Del jefe De la marina O de la armada Del jefe Del ejército Y del jefe De la aviación Todo eso Le pueden dar Órdenes A ese guardia Y tiene que Acatarla Ese es el problema De usted poner Un militar En una función Como esa Y usted verá Siempre trae Las grandes noticias Con la organisations O Toda Toda